Muy bueno, sobre todo para los niños que lo puedan aprovechar, disfrutar y vienen con mucha expectativa porque muchos nunca han visto ni siquiera instrumentos de este porte y entonces ellos vienen con toda una expectativa de qué instrumentos hay, cómo suenan, quiénes los tocan, si son chicos, si es música para chicos, para grandes. Entonces, muy bueno, yo lo veo muy, muy bueno. ¿Cuántos chicos vinieron? Es 15, desde Sin Padre Mujica 15, pero ahí vieron que hay muchos niños, así que muy bueno esta propuesta que se puede participar así con niños de los barrios, sobre todo, que llegue a la MUSE, esto a los barrios. Y son chicos de distintas edades. Son de, yo trabajo con chicos de sexto, desde primer grado a sexto grado y dos o tres algunos del secundario, pero sí, varía entre 6 y 14 años. ¿Y cómo se trabaja desde el CIM? Y los niños un día normal llegan, desayunan y empezamos. Hay muchos que van a hacer tareas y otros que yo, el docente propone la tarea. Hay días que compartimos con algún taller de arte, cocina, pero lo fundamental ahí es hacer apoyo escolar para los chicos. Gracias. 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 Gracias.